Como sabrás, les compramos una propiedad y les pagamos bien. Pero la gente del barrio los convenció de que les habíamos pagado muy poco. Fue entonces cuando nos acusaron de ser muy injustos. Por supuesto nos pidieron más. Nos negamos a darles lo que pedían. Por eso nos amenazaron y nos chantajearon. Cuando... cuando los ignoramos, esperaron hasta el día de tu compromiso para crear estas acusaciones. Cuando eso también falló, se pusieron peor. Mira lo que hicieron. Karim no me contó la misma historia. Yo no estoy inventando historias. Si esta gente es tan mala como usted dice, ¿por qué ayudó a Karim entonces? Mira, te he contado toda la verdad a pesar de lo absurda que pueda parecer. Así que ya basta de preguntas. Ni nosotros ni tu familia nos merecemos estar enojados por esta gentuza. Jamás debiste escucharlos. Ni una palabra. Eso es lo que los alienta. Si no hubieras ido a hablar con ellos, estaríamos bien. Saben cuál es nuestro punto débil. Por eso piensan que pueden seguir chantajeándonos. Porque tú eres nuestro punto débil. Yo entiendo que a veces la confusión nos marea un poco. Todos cometemos errores. Pero por favor, no puedes seguir con esto el día de tu boda. ¿Entiendes? Piensa en tu familia. No los preocupes. Las reputaciones de nuestras familias no merecen que las arruine una campesina. ¿No lo crees? Pase, adelante. Hola, Celine. Hola, mamá. Oh, estabas aquí. Sí, sí. Quería ver si estaba bien. ¿Cómo te encuentras, hija? No lo sé. Oye, los estilistas están afuera. ¿Les digo que entren? Ay, no quiero. Cariño, tu caballo es un desastre y el maquillaje también. Puede que les lleve horas arreglarlo todo. Además, no deberías llegar tarde a tu propia boda. ¿No lo crees? O la gente comenzará a hablar. Ya sabes cómo son. Celine, dile algo. Está bien. Está bien, mamá. Así es. Son muy buenos para empezar rumores. No lo creerías. Dicen que van a cancelar la boda, que hay algún problema y cosas así. Hable con ella. Mira, tú eres la novia. Estás en tu derecho de hacer que te esperen. Pero no te pases. De acuerdo, mamá. Me daré una ducha primero. Muy bien. Salgamos de aquí. Debe ser la única novia que se aburre en su boda. Es que está muy cansada. Chicas, por favor regresen a la fiesta y diviértanse. Oh, tranquila. ¿Qué te pasa? Los zapatos me están matando. Meltem. Vengan, chicas. Esperemos adentro. Padre e hija tienen que conversar. ¿Cómo está mi hija preciosa? No pude verte antes porque estaba con los invitados. ¿Estás bien? Solo es cansancio. Espero que los invitados no nos extrañen. Solo un poco, pero no puede evitarse. Hice todo lo que pude para no ponerte en un aprieto a la fiesta. Pero no pude soportarlo más, papá. Mi boda se arruinó. Está bien, mi amor. Está bien, cariño. Está bien. Tranquila. No es esto lo que soñé para mi boda. Quiero olvidarla todo, papá. No sabía que te estresarías tanto, pero no te preocupes. Todos la están pasando muy bien. Quédate tranquila, cariño. A ver, vamos, seca esas lágrimas. No hagas que me sienta triste. No olvides lo que me prometiste. Si mi hija llora, deberá ser de alegría. De todas maneras, nos iremos mañana en la mañana. No podré verte, pero te deseo un muy buen viaje. De seguro me verás en el desayuno. Hablaremos ahí. Muy bien, está bien. Nos despedimos en el desayuno. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. La habitación es tan linda. Sí, pero hay mucha gente. ¿Qué? ¿No tomaremos champaña juntos? Chicas, Selim quiere estar solo. Volvamos a la fiesta. Muchas felicidades. Gracias, amiga. Te deseo felicidad. Nos vemos. Buenas noches. Querida, dejé tus cosas aquí. Dime que todo estará bien. Sí, por supuesto. Te deseo felicidad. Gracias. Gracias. Me duelen mucho los pies con estos tacos tan altos. Quítatelos. Oigan, ¿los novios ya se fueron? Comenzó la luna de miel. Ah, así lo creo. Como no los pude ver allí abajo. ¿En dónde estuviste? Resolviendo algunos asuntos. Nada importante. Vamos, la fiesta sigue. ¿Ya te perdiste la mitad? No, no se preocupen, porque ya voy a bajar. Deciden entre ustedes quién será la afortunada que baile conmigo. Estás loco. Déjame ayudarte. No tires de él. Déjame a mí. ¡No me toques! Por favor, te voy a pedir que me dejes en paz. No seas así. Estamos recién casados. ¡No es el juez que arruinó todo! ¿Vas a seguir culpándome de todo? ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Ya no sé qué decirte. No me presiones, él. Tuviste suerte. Pero no soy estúpida. Por algo está pasando esto. Ya es suficiente. Puedo perdonar tus infidelidades. Puedo perdonar que seas un idiota. Pero esto, esto es otra cosa. ¿No lo entiendes? Si es verdad que violaste a esa chica en el día de nuestro compromiso. Si lo hiciste el día de nuestro compromiso. No lo hice, por Dios. Entonces eres un maldito animal. ¡No lo hice! ¡No lo hice! No puedo vivir con desconfianza, Selina. No puedo compartir mi vida con un hombre en quien no puedo confiar. Acepté casarme contigo solo por mi familia para no arruinar su reputación, pero no podría seguir con esta mentira. Solo voy a soportar estar contigo hasta que la boda se olvide. Y cuando todo esté tranquilo y la gente ya no hable de nosotros, me divorciaré de ti, Selina. ¿Qué estás diciendo, Meltem? Me divorciaré de ti. ¡Me divorciaré! ¡Buenos días! ¿Qué estás diciendo, Meltem? ¡No lo vale! ¿Qué estás diciendo, Meltem? ¿Qué estás diciendo, Meltem? ¿Qué estás diciendo, Meltem? Gracias por ver el video.